Miramos a la calle buscando un horizonte. En la ventana presentamos la entrevista del día. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, cuéntanos antes de empezar, ¿cómo estás viviendo estos días de enclaustradamiento? ¿Cómo la estás pasando? Bueno, es una experiencia inédita. Todos los resortes del tiempo y del espacio se han reacomodado. Trato de, trato de, es un periodo como de resistencia, de experimentación y de mucho desasosiego, ¿no? Viendo las noticias del país. Perfecto, Juanca. Gracias, Santiago. Saludos. Franklin, es un placer saludar a un catedrático de su experiencia y de su trabajo, de su conocimiento. Franklin, ¿en qué se sostiene este gobierno? ¿En qué pilares ha encontrado este gobierno la capacidad, podría ser el término, para poderse sostener frente a este escasísimo nivel de representación y de apoyo ciudadano, a la permanente crisis por las acciones tomadas? ¿De dónde surge esa especie de pilar invisible que mantiene a este gobierno todavía al frente, Franklin? A mí me parece que hay que situar como dos grandes momentos. Me parece que el gobierno tiene un momento de consolidación política y de ampliación de su arco de alianzas, desde que se posesiona Moreno hasta la consulta popular. Ahí es uno de los momentos donde el arco de apoyo del gobierno se extiende de izquierda a derecha, de movimientos sociales a empresarios, y esa es la coalición que se impone en la consulta popular de 2018. Apenas se da esa consulta, empieza el declive del gobierno que no logra retener el apoyo ciudadano que tuvo en las urnas y empieza su declive. A pesar de aquello, la transición institucional que pilotea Trujillo tiene un margen de amplitud elevado y también toda la coalición anticorreísta se va ubicando, mientras descorreizan el Estado, van ubicando a distintas fracciones del anticorreísmo en las distintas instituciones políticas. Eso le permite también continuar con la gobernabilidad, a pesar de que avanza una agenda de ajuste estructural que los movimientos sociales, los sindicatos, solían rechazar, digamos que hasta los años 90. Sin embargo, mientras se acelera el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el gobierno sigue perdiendo aliados del centro a la izquierda, y en octubre de 2019 esa gobernabilidad que le daba el movimiento indígena y otras organizaciones sociales también se resquebraja. Entre octubre y el coronavirus lo que vemos es que incluso pierde alguna parte de sus aliados, digamos así, más ideológicos, o los que se identificaban más en términos de intereses de clase, que en medio de la catastrófica gestión del virus, sobre todo en Guayaquil, yo diría que ya no les da la cara ni no tienen la capacidad simbólica de seguir actuando al lado de Lenín Moreno. Ahora yo siento que hay una pequeña coalición de clase que todavía lo sostiene, en Quito, en Guayaquil, ciertos grupos de poder, la banca, pero siento que sus resortes de poder tienen que ver mucho más con el apoyo de los Estados Unidos, de la embajada, del Fondo Monetario, son sus aliados más duros y son los aliados que le permiten seguir imaginando cierto futuro en su gestión. Por eso es que Moreno y Martínez se aferran a ese préstamo que vendrá del Fondo Monetario, de la banca multilateral. Esos son sus aliados más ciertos y más duros. El gobierno sin credibilidad y sin legitimidad se sostiene en gran medida por el confinamiento en el que estamos todos sujetos y en particular los movimientos sociales. Franklin, un poco pensando en esto que tú nos dices, el gobierno está esperando este crédito del FMI, como el coronel no tiene quien escriba esperando esa carta que no llega, porque claro, ahí están un poco pagando primeritos la deuda externa, pero resulta que no estamos en la lista, en fin, un poco me parece que no entiendo, no llego a comprender por qué ha resistido tanto este gobierno, porque ha superado tantas pruebas como la de octubre, con un rechazo popular que de allá hacia acá ha venido todavía en picada y que ha llegado a límites todavía más bajos que los de en su momento Bucaram, Maguad, Gutiérrez, y sin embargo sigue aferrado ahí, a partir de tu respuesta anterior. Estamos esperando que le quiten un poco los poderes, esos poderes fácticos externos, el apoyo para que de una vez caiga. Sí, a ver, a mí me parece que la respuesta de fuerza, la capacidad represiva que ha mostrado el gobierno, tanto en el sentido del uso de la fuerza policial militar, cuánto del abuso del poder de la justicia, son dos herramientas que han jugado a atenuar la capacidad de movilización y de resistencia. Nunca se había visto en la historia de la democracia ecuatoriana un tal nivel de represión con el número de muertos y heridos que tuvimos y que han sido largamente constatados por los organismos de derechos humanos a nivel internacional. Eso no es un factor cualquiera y supone que el gobierno, aparte de tener disposición, capacidad e incluso la moral política de reprimir hacia la ciudadanía, ese despliegue de fuerza está ligado a una articulación política, sobre todo con las Fuerzas Armadas, que es un actor que se ha visto largamente articulado en el giro postcorreísta y en el giro neoliberal que plantea Lenín Moreno. Pero siempre, como vemos, son poderes fácticos, son poderes reales. Estamos hablando de los Estados Unidos, de la Embajada, de las Fuerzas Armadas. Y me parece que al mismo tiempo juega con mucha fuerza que todavía el correísmo es un fantasma político para los demás actores. Entonces, que la carta de la destitución o de una transición siempre es leída por los actores que podrían empujar más hacia ese escenario, siempre es leído como una forma de favorecer al gran enemigo que siguen teniendo todos, que es el correísmo. Entonces, también, si uno compara con otros escenarios de gobiernos débiles, como por ejemplo los tres que cayeron, ahí hubo un momento en que hubo una articulación política de toda la oposición de izquierda a derecha que facilita esa caída en el marco de un retiro del apoyo de las Fuerzas Armadas al gobierno. Entonces, si te fijas, los tres factores clásicos en las caídas presidenciales anteriores, que son el apoyo de la Embajada, o más bien dicho, el retiro del apoyo de la Embajada, ese no existe. Una coalición política amplia de oposición que más allá de sus diferencias dice, acuerden un momento, no podemos más con este gobierno, eso tampoco existe. Y la movilización ciudadana que acompañó en los tres casos de esas destituciones ahora está largamente, o sea, está imposibilitada en términos fácticos y legales de seguir acudiendo a las calles como recurso de acción política extrainstitucional ante un gobierno que no escucha, que reprime y que está aferrado a una agenda que ni siquiera ya todos los grupos empresariales de poder apoyan y sostienen, que a mí me parece que esa es la gran novedad de los últimos meses, sobre todo de la coyuntura del coronavirus. Parece que incluso hay varios aliados en las cámaras, en ciertos sectores empresariales que le están dando la espalda al gobierno, y eso pone en vilo la posibilidad de la aprobación de las leyes que ha presentado en estas semanas y que se votarán de aquí a poco. ¿Tú crees? Estamos conversando con Franklin Ramírez, el profesor del programa de sociología de la Flaxo. Franklin, ¿tú crees que en las acciones que vemos del vicepresidente, específicamente de Otto Sonner-Holzner, se especifica claramente una intención electoral? Por un lado, quisiera ver si tú lees en sus permanentes apariciones y demás un guión electoral detrás. Y segundo, ¿tú crees que es real esta pelea entre los dos mandatarios, presidente y vicepresidente? Un poco para desligarse de la imagen del presidente Sonner-Holzner, quisiera presentarse como una nueva cara y necesita dejar atrás el áster que significa esta gestión. ¿Estamos por ahí en lo cierto o estamos vendiendo solo imágenes en Franklin? Digamos que en las condiciones en las cuales estamos, ustedes haciendo su trabajo periodístico y nosotros tratando de analizar los procesos políticos, este confinamiento, al menos yo tengo la sensación de que nunca me abastece de la suficiente información de lo que está realmente pasando. No sé si les pasa a ustedes, porque hay un problema de información, no sabemos bien qué pasa ahí, el gobierno es un gobierno oscuro que comunica sin decir, ni siquiera que cuando comunica dice exactamente lo que quiere decir, tiene mensajes cifrados, buena parte de la gran prensa que acompaña y protege al gobierno forma parte del ostracismo, de los juegos de poder, y yo siento que hay una impenetrabilidad de algún modo a los pasillos oscuros de la política ecuatoriana en estos momentos. Esa es mi impresión. Aún así, digamos, con lo que uno lee en la red, en los comentarios, lo que llega y la escenificación que hace la política, sobre todo en la esfera digital en estos momentos, yo tengo dos impresiones respecto a lo que me preguntas. Lo primero es que efectivamente Sonnel Horsner está pensando en el 2021. Hay que ver exactamente a quién y a qué representa a Sonnel Horsner en estas circunstancias. Me parece que él estaba jugando a desmarcarse no solo de Lenín Moreno, sino del gobierno, y a colocar una figura del llanero solitario virtuoso en medio del desierto que ha impuesto la política gubernativa. Y me parece que la pelea no es entre Sonnel Horsner y Moreno, porque Moreno como tal, ni pincha ni corta, nunca ha decidido, siempre ha sido una marioneta que no puede pasar un mensaje si no le ponen el teleprompter y aún así tiene problemas para leer. O sea, yo no creo que se... Me parece que lo que ha sucedido ahora es un divorcio entre el ala político quiteña, centrada en Roldán y Romo, que a su vez parecen tener cercanías con todo el grupo, el grupo de las ex figuras de la democracia popular, que ahora están asesorando al Ministerio de Finanzas, que están en el Ministerio de Salud, es como la UDLA, la exDP, todo el grupo más quiteño, me parece que ha resquebrajado su relación con Otto. O sea, a mí me parece que los dos grandes bastiones de poder interno que sostenían o que sostienen a Moreno, el uno vía Guayaquil, el de Otto es el que se ha atendido a fragmentarse en relación al grupo de Romo y de Roldán, que a su vez tendrían nexos con Fidelegas, con Martínez, con esta reentrada a la dinámica política de los círculos cercanos a Hurtado y a Amaguaz. Me parece que hay un clivaje también regional en las élites y que no es tanto la pelea Moreno-Otto, sino Otto desacoplándose de las otras figuras del gabinete que son los que deciden, que circulan, que dan mensajes, que vemos todos los días. Moreno prácticamente no existe. Me parece que la decisión viene por ahí y que esa decisión está ligada efectivamente a juegos políticos, cálculos de poder y de proyección electoral. Me parece que a Romo y a su gente le ha molestado el protagonismo de Otto. Por eso hacen ese enroque en el gabinete presidencial, sobre todo en inteligencia y en comunicación. Yo me imagino que ellos van a cobrar protagonismo en las próximas semanas. Sí me parece que hay una división de estrategias, aunque yo no creo que esa división de estrategias suponga que la unidad del gabinete está en crisis en estas circunstancias. Me parece que tanto a Otto como a los otros les conviene seguir en el gobierno, aunque tiene mucho más que perder. Son el Horner claramente, puesto que es la figura segunda al bordo del gobierno. Imaginaríamos en algún momento de hacer estos análisis, habíamos pensado que en efecto Moreno va a quedarse aislado de aquellos que tienen aspiraciones electorales hacia 2021. Un poco parece que eso ha pasado con el vicepresidente Sonel Hosner, que ha puesto pies en polvorosa, un poco para desmarcarse de quién lo puso en ese puesto. Pero a propósito de eso, quisiera que lo comentes, no sé si esto te puede generar una opinión. Pero luego también creo que hay un aparato mediático que está apostándole a la figura de Sonel Hosner y que tiene a figuras como Janet Inostosa, como Carlos Vera, como Tania Tinoco, de Adalides, de alfiles comunicacionales, para levantar esa imagen. ¿Qué rol están jugando? Sí, bueno, lo hemos visto claramente en los medios como relacionadores públicos de determinadas figuras, ya ni siquiera del gobierno, claramente es parte de los bloques de poder. Lo que se ve es que estas figuras mediáticas, que no cabe llamar periodistas, sino relacionadores públicos, están jugando y orbitando más en torno a Sonel Hosner. Y que seguramente en las próximas semanas veremos también un realineamiento del campo mediático en torno al otro bando del gobierno. Bueno, pero aquí la pregunta clave a mí me parece es hasta qué punto esa discusión o esa división, esa fragmentación, tiene que ver con, uno, la posibilidad de que efectivamente Moreno dé un paso al costado, y dos, la posibilidad de que ese paso al costado suponga un cambio en las políticas públicas, un cambio en el modo de tratar la crisis sanitaria, un cambio en la política económica que requiere la crisis sanitaria. Porque a mí me parece que la discusión sobre la transición, y si cae Moreno, y si Otto Sonel Hosner va a ser candidato o no, me parece que es una discusión, que es una falsa discusión en este instante, ¿no? Que la ciudadanía y la sociedad deben estar pendientes de la discusión en el Parlamento sobre las leyes, sobre el destino de la crisis. La ciudadanía no quiere en este momento que la clase política se ponga a jugar al jaque mate y al enroque y a la transición. Me parece que eso es como una irresponsabilidad histórica. Hay que poner la discusión en los términos que el gobierno no quiere, que son aquellos de las políticas y de la agenda que permitan evitar la catástrofe, porque la crisis ya está, estamos con la crisis hasta la coronilla. Y me parece que todas esas maniobras de poder son luces que despistan el debate, que la sociedad debe seguir llamando la atención sobre las políticas que se requieren, sobre la crisis del sistema de salud, sobre la necesidad de que esta crisis sea manejada en democracia, rechazar la muerte cruzada, rechazar cualquier juego que interrumpa al poder parlamentario en su capacidad de proposición y de fiscalización. El peor escenario sería que este neoliberalismo autoritario, además, juegue sin parlamento. Entonces, a mí me parece que, yo sé que el debate político sobre quién puede figurar y quién va a estar en la lista y tal, es interesante, pero me parece que ahora hay que ubicar la discusión en relación a los problemas fundamentales de las grandes mayorías. Estamos conversando con el catedrático Franklin Reires. Franklin, la cifra de hoy de fallecidos, según datos oficiales, es de 663. Y empiezo por ahí porque la cifra tiene, es la misma casi, de fallecidos durante el terremoto de 2016 en Manaví. Ahí también fallecieron 600 y pico ciudadanos ecuatorianos en cifras oficiales, ambas. ¿Cómo podrías establecer una comparación en el manejo de la crisis del 2016 y la crisis del 2020? ¿Cómo fue la respuesta del Estado frente a un tema y la respuesta del otro frente a ese tema? Y también el manejo de la comunicación. Y te hago esta pregunta porque hoy el gobierno mandó una propaganda de campo eterno, un manejo de comunicación bien especial, un poco bucólico sobre el tema de la muerte. Y el gobierno pasado también la enfrentó. Quisiera ver qué comparaciones puedes establecer, Franklin. A mí me parece que son dos ciclos políticos, o sea, las dos catástrofes se expresaron, tuvieron lugar en ciclos estatales diversos, digamos. Parece que frente a la crisis de Manaví, de Esmeraldas en 2016, era claro que había un aparato estatal, que había un aparato estatal con capacidad de, no solo de coordinar al interior del Ejecutivo, sino con los gobiernos locales y de imponerse frente a las iniciativas de la propia sociedad civil. Recuerdo bien que en 2016 hubo toda una discusión sobre si el mejor modo de canalizar la ayuda era vía Estado, vía ONG, sociedad civil. Finalmente, la capacidad que tuvo el gobierno de Correa de reconfigurar las instituciones estatales, de reconstituir una matriz de intervención pública con una capacidad de coordinación sofisticada para los estándares del país. No quiero decir con esto que el aparato estatal era sólido y estructurado y tal, pero para los estándares y las dinámicas históricas de acción estatal, el periodo de la Revolución Ciudadana fue claramente un periodo de presencia institucional del Estado y de capacidad técnica de responder a los problemas. Y en el terremoto, con todas las vicisitudes y perversidades que también tuvo esa gestión, hubo una capacidad de respuesta rápida, hubo una capacidad de respuesta coordinada que permitió dar certeza a la población. Obviamente un terremoto no es comparable con una pandemia de esta magnitud, que es una crisis global, que está cambiando todas las coordenadas económicas, políticas y civilizatorias, incluso a nivel planetario, no es comparable, pero la pandemia nos cae en un ciclo estatal en el cual se fueron desmantelando tanto la capacidad de coordinación al interior del Ejecutivo. O sea, el Ejecutivo no puede ni coordinar tres cifras y pasar un mensaje a la sociedad claro sobre en qué punto estamos. O sea, aquí no estoy hablando ni siquiera de la coordinación entre el Ejecutivo y en los gobiernos locales, sino entre el propio Ejecutivo hay una incapacidad asombrosa de emitir un mensaje unificado, de producir unas cifras que den cierta certitud a la ciudadanía. Vamos, eso no es simplemente incapacidad presidencial que la existe, sino un desmontaje de las instituciones que ejercían funciones de coordinación. Aparte de eso, este ciclo estatal también fragilizó las finanzas públicas, despidió técnicos, despidió médicos, despidió profesores. Entonces la capacidad de intervención del Estado queda relegado a lo mínimo en el marco de una baja capacidad técnica de los funcionarios y de una indolencia sociópata de esta gente que prefiere publicitar cómo van a ser los entierros de aquí en las próximas semanas a encontrar respuestas a la crisis sanitaria. Yo veo que el ministro de Salud de la UD, de este círculo, no dio ningún giro de timón, no hizo ningún giro de timón luego de la desastrosa gestión de Andra Muño y está mucho más empeñado en hablar de la muerte que en hablar de las estrategias de salud pública, sanitaria y económica que se requieren para combatir esto. Son señales estructurales de un cambio de época en relación a cómo el Estado opera con la sociedad. Son dos ciclos estatales que dejan ver con claridad las diferencias y que muestran por qué el correísmo sigue estando en el imaginario colectivo como una opción real política de gestión de los problemas públicos con mayor eficacia, a pesar de las acusaciones de corrupción y de autoritarismo que hubo en su momento. Entonces, yo lo problematizaría en relación a esta idea de dos ciclos estatales, el segundo, el que vivimos actualmente, un ciclo antiestatal, un ciclo donde se apela mucho más a la beneficencia de los privados, se apela mucho más a la benevolencia de los grandes señores y de las grandes fortunas y no se pone el aparato a las demandas generales. Frankie, en este panorama un poco que describes, en efecto es el de un gobierno sociópata que ha desmantelado su propia estructura y que ha quedado en soletas para enfrentar una situación tan compleja como esta, a mí me preocupa un poco la perspectiva del futuro. Le preguntamos al sociólogo que puede pensar en esas sociedades precisamente sobre qué presupuestos se van a construir el Ecuador post-COVID, porque ahí hay unas dificultades complejas que además ahora están atravesadas seguramente por el panorama electoral, pero un poco imaginar, Franklin, sobre qué presupuesto se va a levantar el Ecuador post-COVID. Es una muy buena pregunta que da para mucho pensar y mucho debate. Yo diría, en primer lugar, yo diría una cosa, me parece que ya en el curso mismo de la gestión de la crisis, la palabra, como decirlo para que no suene muy duro, pero como tú dices, ¿cuál será el Ecuador? Yo no sé si la respuesta pasa por pensar al país, sino por empezar a ver los territorios. Y de hecho, lo que hizo el gobierno ayer es un poco sincerar esa dinámica. O sea, si uno ve, compara Guayaquil, Quito, Manaví, Azuay, en relación a la crisis, ve unas diferencias y una heterogeneidad radical en términos de las políticas, del comportamiento social, de las interacciones, de los niveles de respuesta de la salud pública, privada. Es decir, que de algún modo ya se viene configurando el Ecuador post-coronavirus en una lógica de diferenciación territorial extrema. Y la decisión que tomó el gobierno, si es que uno no entiende mal, porque sus mensajes son tan ambiguos, es que de aquí en adelante la gestión de la crisis va a depender más de los gobiernos locales y de las respuestas que en cada territorio se engarcen. ¿Esto qué significa? Que vamos a tener una sociedad a geometrías muy variables y diversas en relación a si se prende la máquina, el aparato de la economía, cómo se va a regular el transporte público, cómo se van a regular las interacciones sociales. Estas interacciones sociales también están muy ligadas a tradiciones de cultura política, a formas de sociabilidad histórica que son variadas entre Quito y Guayaquil. O sea, gran parte de la aceleración del virus de Guayaquil también tiene que ver con otro tipo de sociabilidad, más expuesto hacia lo público, más cercano. En Quito la gente se guarda muy temprano, no se ocupa mucho el espacio público, así al menos para decirlo muy grosso modo. Entonces me parece que... Parece que esta vez fue para bien. Sí, en este caso nos favoreció los factores del azar y la contingencia que han operado muchísimo en esta crisis. Yo leía una entrevista a un funcionario alemán que decía, bueno, sí, lo hemos hecho bien, pero el 60% del escenario que tenemos ahora es por pura suerte. Es decir, si es que el primer caso que se desató en Europa no entraba por Italia, sino por Alemania, quizás sucedía lo mismo que en Italia. Yo tengo la impresión que si pasaba igual, si el primer caso entraba por Quito y no por Guayaquil, no teníamos el escenario que tenemos ahora. Y no por virtud de Iunda o del gobierno, sino por las propias dinámicas de interacción y sociabilidad. Entonces, quiero decir que el post-coronavirus ya se está configurando ahora desde respuestas locales, territoriales y de las propias sociedades que van a ser respuestas muy diferenciadas. Eso es complicado si pensamos al Ecuador como un proyecto nacional, como una república, pero quizás también va a permitir sincerar una vieja tesis de los poderes locales en el Ecuador, que es la necesidad de mayor descentralización, de respuestas más de abajo hacia arriba, de lo local a lo nacional. Todo está por verse, pero yo creo que ahí la variable que sigue estando en el nivel de lo nacional, y por eso Moreno no puede jugar a ser Poncio Pilatos, aunque es lo que quiere, es las respuestas más económicas a la crisis, más la política económica, esa no se descentraliza, no puede pasar esa responsabilidad hacia los gobiernos locales. Entonces, de algún modo, la forma en que se resuelva la urgencia de liquidez en la economía o la urgencia de inyectar la ayuda humanitaria, como lo dice el gobierno, es la que va a pautar los escenarios que se vienen. Por eso es tan importante estar bien informados y discutir sobre las perspectivas de política pública que tiene el Ecuador en relación a las leyes que ha mandado el gobierno a la Asamblea y en relación a las respuestas que la Asamblea estaría diseñando de cara al gobierno. El futuro del Ecuador post-coronavirus va a ser muy distinto si es que se inyectan recursos ahora, ahora, en este momento, con urgencia, a si es que esperamos a que llegue esos recursos del Fondo Monetario, que es, como tú bien decías, el coronel de García Márquez esperaba que le llegue esa famosa carta, ¿no? Entonces, hay unas variables nacionales de gestión de crisis que están por jugarse en el corto plazo. Ese corto plazo cada día es más angustiante y más desesperante. Hay amenazas contra la dolarización, hay amenazas contra la parálisis plena del aparato productivo. El tiempo sigue pasando y no vemos que ni el gobierno ni la clase política dé respuestas de bloque, de consenso frente a este escenario y eso nos pone en la triple crisis sanitaria, económica y social que hace bien difícil pensar que el futuro pueda ser gestionado de un modo más o menos racional, coherente y con recursos. Escuchamos con toda la atención a Franklin Ramírez. Franklin, yo quisiera analizar un poquito la imagen del alcalde de Quito, Jorge Yunda. Si hoy le preguntan a mucha gente que no votó por el alcalde de Yunda va a decir que sí, el alcalde de Yunda fue un buen, es un buen alcalde, gestionó muy bien todo lo que tiene que ver con lo que tiene con el coronavirus. Sin embargo, aunque no votaron por él, yo lo que quiero saber, Franklin, es en qué momento, Franklin, digo, Jorge Yunda da un giro a toda su política y consigue convencer a los quiteños de que él puede llevar adelante toda esta crisis, incluso frente al COE nacional y poner sus criterios, hablar con voz alta, generar acciones coherentes. Sabemos que él tiene una buena comunicación, pero ¿en qué momento tú crees políticamente aparece Yunda alcalde y no Yunda radial, Yunda candidato? Primero, en el país de los ciegos del tuerto es rey, dicen, ¿no? Y a mí me parece que eso cabe bien para comprender cómo la sociedad ha modificado su evaluación sobre el alcalde. Me parece que los puntos altos de imagen que ha logrado alcanzar Yunda tienen que ver sobre todo con la comparación que se hace con el gobierno nacional. Es decir, frente a la catástrofe, a la inacción, a la indolencia, sobre todo la indolencia, la falta de empatía del gobierno nacional, Yunda ha dado muestras de sentido común, de solidaridad, y lo ha comunicado bien sin ninguna parafernalia ni autoritaria ni de gran caudillo político. Pero al mismo tiempo, a mí me parece que la, digamos, la sociedad se aplaude a Yunda a pesar de que ha hecho muy poco. Esta es mi impresión. O sea, yo no veo que, o sea, el viernes pasado llegaron los primeros 5.000 importaciones de test de Yunda, de Quito, de la capital, ¿no? Entonces, recién, recién. O sea, ¿qué ha hecho Yunda? ¿Qué ha dicho? Sí, no salgamos a las dos, ha tomado decisiones correctas, pero yo no veo que haya ofrecido respuestas estructurales. Yo no lo veo. O sea, cuando uno ve en todo el mundo, la principal cuestión es son el test y los, y los, y los, y los cercos epidemiológicos. Esto no se ve con claridad en el caso de Quito. Entonces, yo siento que lo voy a poner así de modo provocador, pero es como que quizás en Quito y en el país frente a la catástrofe, termina Yunda siendo sobrevaluado por lo poco que ha hecho, aunque ese poco haya sido bien, empático y bien comunicado, pero no termina de generar un paquete de respuestas estructurales. Yo esto no lo veo. A mí me parece que hay una sobreestimación del papel del alcalde, que además no ha dicho absolutamente nada sobre la gestión del gobierno, sobre la política económica, no ha ofrecido respuestas de política pública distintas. Él está muy callado. Ya en octubre también tuvo ese comportamiento. Entonces, yo no sé si finalmente él está jugando en una lógica de sostenimiento de los grandes intereses populares, o si sigue jugando al gran equilibrista que quiere satisfacer con pequeñas políticas a unos y a otros en medio de esta crisis tan severa. Es una crisis profunda que requiere respuestas políticas, requiere alianzas, requiere articulaciones. Yo quiero ver ahora cómo Yunda logra configurar un espacio político ampliado para contestar a la necropolítica neoliberal del gobierno y para abrir un escenario diferenciado ahora que efectivamente se le estaría dando la ocasión de operar con mayor autonomía. Entonces, sí, me parece que efectivamente es indudable que la población valora Yunda, pero a mí me parece que esa valoración tiene que ver básicamente con esto de ver cuán desastroso ha sido en todo el resto del país. Me parece que en este segundo momento que entramos del relajamiento, entre comillas, de las medidas de confinamiento, se va a medir efectivamente la capacidad política y técnica que Yunda logre configurar desde el municipio. Ok, Franklin, muchísimas gracias. Nos quedan temas ahí y sin duda te convidamos para estar otra vez aquí en estos micrófonos e intentar encontrarle caminos, soluciones, explicaciones a esto que nos está pasando. Muchísimas gracias por tu tiempo, Franklin. Un gusto, felicito la entrevista y mucha suerte a su programa que ha crecido mucho y bien en términos cualitativos. Gracias por la entrevista. Muchísimas gracias, un abrazo, chao, Franklin. Suerte, que estén bien.